¡Hola! Me llamo Lorenz Schimmel y soy tripsteller. Hola, yo soy Lorenz Schimmel y soy escritor de muchos libros infantiles como este libro Ich auch, yo también, ilustrado por Doug Cushman y publicado por Edición Bilibre, que os voy a leer ahora. Ich auch, yo también. Cuando Kwame entró una mañana en la cocina para desayunar, su madre, su padre y su hermano mayor ya estaban en la mesa. En su sitio había un plátano, un vaso de zumo de naranja y una caja de sus cereales favoritos, como todas las mañanas. Kwame se sentó y echó los cereales y la leche en un cuenco, pero justo cuando iba a meterse la primera cucharada en la boca, vio un par de gafas encima de la mesa. ¿De quién son estas gafas? preguntó Kwame. Son mías, dijo el hermano de Kwame, cogiendo las gafas y poniéndoselas, aunque solo las necesitaba para ver de lejos. Kwame dejó caer la cuchara en su cuenco. ¿Por qué Luis tiene unas gafas y yo no protestó? Pero tú no necesitas gafas, dijo su madre. Tienes una visión perfecta. Tú tienes gafas, dijo Kwame. Papá tiene gafas y Luis tiene gafas. Yo soy el único que no tiene gafas. Eso no es justo. Yo también quiero unas gafas. Tienes razón, Kwame, dijo su padre. Si quieres un par de gafas como el resto de la familia, te las compramos. Quiero unas gafas como el resto de mi familia, dijo Kwame al llegar a la tienda. De acuerdo, jovencito. Primero veamos cómo está tu visión, dijo la óptica. Solo necesita cristales sin graduar, dijo el padre de Kwame. Tiene una visión perfecta, no como el resto de nosotras. Kwame podía leer la plantilla sin ningún esfuerzo, incluso las letritas de abajo. ¡Qué fácil, dijo Kwame, orgulloso! Tú no necesitas gafas, jovencito, dijo la óptica. Sí que las necesito, insistió Kwame. Quiero ser como el resto de mi familia. El resto de tu familia no puede ver la plantilla sin gafas, pero tu vista es perfecto, dijo la óptica. No me importa, dijo Kwame. Quiero tener gafas como ellos. Kwame se probó diferentes monturas. Se probó gafas iguales que las de su padre, e iguales que las de su madre, e iguales que las de su hermano. No puedo decidir cuáles me gustan más, se quejó Kwame. A lo mejor, deberías elegir unas gafas que expresen quién eres tú, dijo la óptica, en vez de intentar llevar unas gafas apropiadas para otro. Y sacó una nueva bandeja, con monturas de colores brillantes, de debajo del mostrador. Estas son las que quiero, dijo Kwame, señalando un par rojo brillante. Kwame llevaba sus gafas nuevas puestas todo el día. Las llevaba cuando leía un libro. Las llevaba cuando iban al cine. Las llevaba cuando hacía un dibujo. Quería llevarlas puestas hasta para acostarse. A la mañana siguiente, cuando Kwame entró en la cocina, no había nadie. El desayuno estaba preparado, pero no había nadie en la mesa. ¿Dónde está todo el mundo? preguntó en voz alta. Aquí estamos, contestó su madre. Y ella, su padre y su hermano entraron en la habitación. ¿Qué os habéis hecho en el pelo? exclamó Kwame. Esto lo hemos hecho porque somos parte de tu familia, dijo su padre. Queríamos padecernos a ti, dijo Luis. Porque te queremos, Kwame, dijo su madre. Y yo os quiero a todos, dijo Kwame. Tengo la mejor familia del mundo. Espero que disfrutaste de este cuento mío, Ich auch, yo también, ilustrado por Doug Gushman y publicado por Edición Bilibre. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo episodio. Hattenemos este cuento.